Música 60 años después de afirmar Fidel Castro que hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia una vivienda decorosa, la promesa sigue incumplida. Bueno, yo me llamo Fidel Díaz Méndez, vivo, tengo mi dirección de Bojita, pero estoy parando aquí hace 15 años, en la calle 70, 55-20. Tengo el problema de que hace 6 años estoy yendo a gobierno y a vivienda a resolver el problema de mi niño, de mi vivienda, que es un niño alérgico crónico, ha tenido 18 ingresos en el hospital pediátrico de Lavallí con historias clínicas, papeles médicos y todo, y aquí en el gobierno de San Antonio no se me resuelve nada porque dicen que no tienen nada para resolverlo y no tengo donde vivir. Ya se lo he explicado a la gente del gobierno y no me dan solución, no me dan respuesta a mi problema y ya yo no sé qué voy a hacer, dónde me voy a dirigir, qué voy a hacer, porque ya aquí en esta vivienda, la vivienda del padre de mis hijos, que vivimos con problemas de matrimonio y por abajo del piso pasa una fosa que cuando se desbota y constantemente tengo el olor a fosa metida aquí adentro, la pesta fosa, el asmático es respirando los días y noches y las condiciones son críticas. Y yo necesito que se me resuelva mi problema, no estoy pidiendo una casa que sea para llegar y mudarme, pero tan siquiera que me den un lugar de un local de derrumbe o algo donde yo viví con mis tres hijos. Porque la vida del perro que estamos viviendo no se la merece nadie. Aquí como pueden ver tengo un solo cuarto, duermo yo, mi esposo y los tres niños. Los dos niños están durmiendo en el piso, el mayor está durmiendo en un playboy tirado en el piso, el otro un catrecito ahí pegado a la cama y el chiquitico este conmigo y mi esposo. No tengo recursos económicos para arreglar nada ni comprarme nada, porque a veces lo que aparece es para comer nada más. ¿Usted trabaja? Yo estaba trabajando cuidando a una señora particular pero tuve que dejarlo. ¿Y su esposo? Y mi esposo es pintor particular. A veces tiene trabajo dos meses seguidos, a veces tiene trabajo un mes pero se pasa cuatro y cinco meses sin trabajo y allí cuando está cuatro o cinco meses sin trabajar va para casa los guajiros a trabajar a ganarse veinticinco o treinta pesos al día. Que eso lo único que da es para comer y la merienda a los niños a la escuela, porque tampoco se pueden ir sin un mes. Fíjese, yo he ido al gobierno y le he dicho a Tommy, Tommy, yo no quiero una casa que sea para llegar y mudarme, yo lo que quiero es hacer un local de derrumbe donde yo pueda arreglar, ponerle un fibroceo, un no sé y mudarme bien para mi vida y tranquilidad con mis hijos, decentemente, como pobre, decentemente estoy viviendo como animal. Cuando yo he visto aquí, toda esta parte de adelante, todo eso es un charco de agua. Se me filtra completo, completo, completo. Bueno ahí puedes ver todas las manchas de cuando llueve. Aquí arriba de la cama cae una gotera, en la cocina cae otra gotera, más toda el agua de fosa esa que me entra para acá adentro, que yo estoy champuleando agua de fosa aquí adentro. Cuando yo fui a vivienda, que hace ya como tres años de eso lleve la historia clínica del niño del hospital de Lavallí y la directora de vivienda me dijo que ya no estaba sentada ahí para ver papeles de nadie y yo le dije cuatro palabras en la situación que estaba yo, sufriendo con un hijo enfermo, tantos ingresos, que cada vez que me lo ingresaban era grave. La segunda vez que me lo ingresaron el niño estaba grave, que ya los médicos no contaban con ellos, porque aquí en el hospital de San Antonio me remitieron para allá grave. Me lo mandaron para el William Soler y el caso estaba crítico con el niño, que el William Soler nos hicieron hacer cargo de la situación y me lo remitieron para Lavallí. Y allí fue donde me salvaron a mi hijo. Ella se fue de ahí. Y la otra que está ahí, bueno, está a conocimiento de todo, pero no resuelve nada. Y allí yo he ido y al igual que el gobierno, he ido 500 mil millones de veces y siempre me dicen lo mismo. No tenemos nada, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Hay casos más importantes que el tuyo, más críticos y hay que resolverlo y hay que esperar, hay que esperar y aquí estoy esperando hace seis años. Y entonces ellos también vienen sus buenas casas y yo estoy aquí pasando y sufriendo. Mi cuñada al lado igual, la casa se le está cayendo arriba con un niño que padece de ataque pléctico, una niña asmática crónica. Y nosotros hoy no hago de 15 años. Y no le dan tampoco solución a sus problemas. Y no le dan tampoco.